¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vayan a hacer un video ¿Estamos? Vale Ahí te caíste Ahí te caíste Te caíste ahí hermano No te podía adelantar Ahí hermano Cantaste fuera de pista Andamos reventando los parís Controlando con chorete Andamos mascarados Un demoniado los juguetes Con todas las bandas Todas las persas Y la glock con los chipetes Cabrón pa' que me respete Andamos controlando Este loco tiene un detalle Este loco tiene un detalle Cuando canta Este es el José tu maldito hermano Y si me está escuchando hermano Este es un consejo pa' vos Cada vez que yo te he escuchado cantar Tendí a alargar mucho una palabra Y es como que estuvierais Tratando de acomodarte en la pista Pero siempre alargais una frase Baby me la estoy robando Arrilla de la fuente protege Ya me pide que leje de cango Una L fumando Soy un L El L Andamos controlando Con todo el T Con peine de tambor Y con el C Soy el N de la nueva Que se roba tu mami ¡Eso! José tu maldito José tu maldito Del rodado pa' la M Hoy que bajó ¡Que bajó! Con el confu La ZR ¡Eso! Se juntaron los poderes Baby Ging Baby Ging Baby Ging Esa hermana ¡Nene de la nueva! ¡Gualquier balazo! ¡Los mensos balazos hermano! ¡Oh buena hermano! Bueno por lo menos me hicieron reír Ya mi gente Esto es Controlando En el Baby Kid Feat José tu maldito El Kung Fu Y en la producción El Yozak hermano Pa' que vayan ahí Apoyen a los cabros ¡Controlando! Se llama esto hermano Ya Les voy a dejar el video Aquí abajo en la descripción Pa' que le den Ahí su like Le dejen su like Su comentario Si quieren dejarle un comentario hermano Y nada Nos vamos a ir Nos vamos Nos largamos Será hasta la próxima Hasta la próxima No olviden suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Cesa Music Van Activan la campanita Y no se pierden De ninguna maldita video Reacción Le dan todo el corte Todo el ki hermano Y apoyemos a los nuevos talentos Apoyemos a los cabros Que están surgiendo Y eso pues mi gente Ya En Instagram hermano Si me quieren seguir en Instagram Van ahí Cesa Music Bueno Todas las redes sociales Están aquí abajo En mano En la descripción Así que vayan Y le dan su corte Y su calling Y su flow Nos vamos a ir Nos vamos a alargar Esto fue todo por hoy